La Fiscalía llama al estrado a la primera testigo. ¿Podría decir su nombre? Wendy Oldbeck. ¿Podría la testigo explicar en dónde trabaja? I work at the recording studio as a security guard. ¿Podría explicar en qué consiste su trabajo exactamente? Así que usted solamente se encarga de la entrada. Eso es lo mismo. Sin embargo, si mis colegas, que están en cargo de las otras guardias dentro del estudio, tienen algún problema, me llamen para ayudar. ¿Cuántan ustedes con cámaras de seguridad para vigilar el edificio? De modo que nadie puede atravesar la entrada principal sin que usted lo sepa. ¿No es así? Sí, eso es correcto. Es mi dueño como guardia de seguridad. ¿Podría decirnos qué hizo el día de autos, señora Oldbeck? As usual, I arrived at the studios at 12.50 pm. My shift starts at 1 pm and ends at 5 pm, which means that during these hours I was working on the guard post. ¿Vio usted entrar a alguien en el edificio durante su turno? ¿Cómo era ese hombre que vio, señora Oldbeck? ¿Notó algo sospechoso en él? No, no, no. Era solo el tipo de persona que esperabas encontrar en los estudios. Se veía como un hombre de negocio. Se veía un vestido blanco, un blanco, un blanco y un blanco blanco. Recuerdo que estaba hablando en el teléfono cuando lo vi. ¿Puede recordar si vio entrar a alguien más en los estudios? ¿Qué es lo que le pareció raro de ese hombre, señora Oldbeck? ¿Por qué no lo detuvo a pesar de que le parecía extraño? Bueno, wearing a raincoat and carrying an umbrella on a sunny day is something really strange, but it is not a reason important enough to block his path. And regarding the strange people that work on this industry, he didn't look suspicious at all. Artists can be really strange. Desde luego, es algo curioso. ¿Y podría decirnos si vio salir del edificio alguno de estos dos hombres? ¿Y al otro hombre, el que llevaba el paraguas amarillo? ¿No lo vio salir? No, no lo vio salir del edificio, así que creo que quedó ahí después de las 5 pm. ¿Podría demostrar de alguna forma lo que nos está relatando? Las cámaras de seguridad, como he dicho antes, toman fotos de cada persona que viene al estudio. Y también mostran el tiempo cuando se han tomado. Si miras en las fotos de ese día, verás claramente cuando el primer hombre entró y salió. Y también asegúrate de que, al menos durante mi turno, el segundo hombre no quedó el estudio. Entiendo. Señora Olbach, si me permite, voy a mostrarle unas fotografías de dos personas. Mire las fotografías con atención, por favor. ¿Reconoce usted a alguno de estos hombres? Sí, reconoce a ambos de ellos. El hombre en la primera foto es el hombre con el rojo. El otro es el hombre del negocio que vio salir del estudio a las 2.15 pm. ¿Está usted segura? Completamente. Tengo una muy buena memoria. Y, como ya dije antes, el hombre del negocio me salió cuando salió. Así que podía ver su cara. El segundo hombre no me miró, pero yo lo vi. Sabes, me atrae mi atención con su apariencia rara. Así que es fácil reconocerlo. ¿Y podría identificar en esta sala alguna de esas dos personas y señalarla? Sí, reconoce al hombre que está sentado en el barco. No hay duda. Él es el hombre extraño con el rojo y la umbrella azul. Que conste en acta que el atestigo ha señalado al acusado. Muchas gracias por su declaración, señora Olbach. Señoría, no hay más preguntas.